¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí estoy yo nuevamente, soy Charlie Luna, reportándome. De acuerdo, nuevamente recibí lo que son mis quimioterapias, pero esta vez vengo a decirles que... pues me he sentido mucho mejor a comparación de otras veces que había recibido quimioterapias. Y esto es debido a que he estado comiendo vegetales, fruta, y afortunadamente me he sentido mucho mejor, con más energía. Sí, tal vez adelgacé un poco, pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos es lo que quiero que vean. Porque con esta dieta que yo empecé a realizar, es una dieta, creo que no sé si se llama TudoVegana, creo que es el tipo de dieta que estoy... ahorita llevando ya que fui con un doctor naturista, y con la primera semana que comencé a cambiar mi dieta, que dejé así de plano las carnes, pues me he sentido mejor. Bueno, un poquito difícil de decir yo, pero creo que nada es imposible. Bueno, el punto aquí es que comencé a realizar lo que es este tipo de dieta, y me comencé a sentir mucho mejor. Con el tipo de comida que estoy llevando ahorita, me estoy desintoxicando. Esto pues sirve muchísimo para contrarrestar los efectos de las quimioterapias. Bueno, al menos eso es lo que a mí me sucedió. Estas quimioterapias ya no me sentí tan débil, tan cansado, pues mi ánimo creo que sería igual en algo. Es algo extraño que me sucedió, quiero compartírselos. Para toda gente que también esté pasando tal vez por lo mismo, pues intente, no sé, llevar ese tipo de dieta. No tengo algunas bases como para recomendarles, ya que pues a cada persona se le asigna una dieta diferente, ¿no? Pero de igual manera te puedo dejar el link de un canal de una joven que realiza ese tipo de dietas crudo-veganas. Es, pues ya sea comer los vegetales, pero no pasados por el sartén, o sea que no sean cocidos, calientes. Es, que es todo lo que es vegetales crudos. De hecho agarran mucho mejor sabor, yo diría. Y pues esto también sirve porque las propiedades, las proteínas y todo lo que llevan los vegetales, lo que te puedes comer en un pedazo de carne, un bistec o algo parecido, te lo dan las verduras. O sea, es increíble, pero es cierto. Bien, y por ello es que te voy a dejar en este canal, bueno, en la parte de abajo, o aquí tengo el link, de esta chica, se llama Robana, que hace pues prácticamente dietas y pues recetas de comida natural, que no viene de producto animal, que de igual manera te puede servir. O sea, ya sea tanto personas que no son enfermas, o sea que quieran mejorar su alimentación o sentirse mejor, tal vez físicamente, ella deja unos 10 consejos para poder iniciar en este tipo de dieta crudo-vegana. Te voy a dejar por ahí lo que es el link de este video y también el de su canal, para que de igual manera te suscribas y pues cheques cómo están los videos. Y de igual manera les dejo los links de mis redes sociales, ya tengo lo que es Twitter y mi Facebook, por acá. ¿Ok? Así que si quieres contactarme o algo, si quieren enviar preguntas, voy a hacer este mes, en este mes voy a hacer un video de preguntas y respuestas, espero poderlo realizar ya sea al final de mes, ya que se aproximan unas cirugías que ya no me realizaron, se pusieron, pero todo va bien. Así que me despido, ya que están llamando por teléfono. De igual manera les informo que voy a hacer el canal de subir un video por la semana mínimo, para no dejarlos con ningún pendiente ni nada, y pues que este canal vaya tomando su propio destino, lo que sea. Y pues ahorita yo ya me voy, porque acabo de comprar una película y, bueno, es rápido y furioso, ya la quiero ir a ver. Bueno, me despido, yo soy Charlie Luna, recuerden siempre una actitud positiva ante todo, y tener sobre todo muchísima fe, eso les va a ayudar a seguir adelante. Y si yo me siento bien, pues ustedes también se sentirán bien. Así que nos vemos y bye.